Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y bienvenidos a las noticias solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal ya lo sabes si me sigues en el Dios de los Autos en mi canal principal Barut ya afirmó que no va a haber WRX STI para la generación vigente, para la nueva generación del WRX de todas maneras no podíamos dejar de tomar este tema aquí en las noticias del Dios de los Autos Inmortal porque Subaru anunció el viernes pasado que la generación actual del WRX no obtendrá el modelo Subaru Technique International o STI de mayor rendimiento para esta generación la compañía está examinando como abre comillas los futuros autos deportivos y de rendimiento deberían evolucionar para satisfacer las necesidades del mercado cambiante y las regulaciones y requisitos para gases de efecto invernadero vehículos de cero emisiones y economías de combustible promedio corporativa cierra comillas dijo Subaru en su comunicado de prensa damas y caballeros esto se puede traducir en que no es un buen momento para vender deportivos el combustible está a un precio exorbitante así que nadie los va a comprar además de que se ha vuelto muy complicado hacer autos a combustión interna y muy probablemente querían hacer un vehículo 1000 hybrid o híbrido al menos pero el desarrollo seguramente cuesta plata me sorprende que no estén tomando prestado un motor de Toyota era lo que se esperaba lo que todos queríamos que iba a pasar para el nuevo STI pero en fin todo probablemente tiene que ver con costos de producción como parte de este cambio el próximo STI no saldrá de la plataforma de este último WRX que acaban de presentar hace poco a principios de este año mientras que el nuevo WRX se monta en una versión de plataforma global de Subaru que sirve para básicamente todo lo que ellos hacen desde sedanes compactos como la impresa hasta el crossover de tamaño mediano Ascent Subaru dice que está más lejos de la plataforma impresa que nunca con el nuevo WRX la estructura trasera es más rígida y Subaru usa 4 veces más adherencia para la carrocería para mejor rigidez lateral delantera que mejoren un 14% la rigidez torsional y genera un 28% de rigidez torsional trasera aparentemente solo el WRX se beneficiaría con estos cambios damas y caballeros sin embargo no parece que la STI vaya a desaparecer pronto ya que la compañía dijo que está explorando oportunidades para la próxima STI así que esperemos muy probablemente electrificación o por lo menos hibridación simplemente yo creo que es un momento en donde las marcas no quieren arriesgar mucha plata en desarrollo de vehículos porque la gente no está consumiendo como antes de la pandemia la compañía también dijo que también se espera incorporar la esencia de STI en su próxima generación de vehículos ¿esto qué quiere decir? así es justo como lo que hace el MW con M como lo que hace Mercedes con AMG o lo que hace Audi con Sport Line así es un STI Line o un STI Sport algo por el estilo que te va a dar un paquete de STI con mucho rojo y negro y algún aleroncillo por ahí algunos rines especiales y las letras STI en tu Subaru normal que no va a tener un solo caballo de fuerza más que se venda por 5 mil dólares menos en el día del concesionario o agencia pero a la gente le encanta esa mierda muy probablemente lo van a hacer a principios de este año la compañía dio una fuerte sugerencia de la forma que tomará la marca en el debut del concepto de carreras y carretera STI IRA y en la exhibición del concepto solterra STI así que en verdad nos sorprende muchísimo como puede ser que no vaya a haber un STI para la nueva generación todos pensábamos que iba a ser 100% eléctrico y que iba a salir de ILE IRA pero bueno claramente IRA se ha creado para la siguiente generación las noticias nos han sorprendido a todos todos esperábamos que ese auto se devele después del lanzamiento del WRX a principio de este año nos quedamos esperando y ahora nos salen con esto esperamos un posible aumento de potencia de los 310 caballos de fuerza que trae el nuevo WRX pero más que eso lo dudamos mucho quizá el movimiento para la corporación sea algo así como un WRX GT 2023 en donde cuente con un poquito más de potencia quizá con algunos asientos recaros con un sistema de enfriamiento mejor y probablemente lleve un sistema de enfriamiento en la transmisión también un modo de performance adicional también para la transmisión en cuanto al autódromo pero fuera de eso tener un STI propiamente dicho no nada más y caballeros eso no vamos a tener dicho esto suscríbete si te ha gustado este video síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenernos enganchados a las noticias solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal ¡Suscríbete al canal!